como la gente lo pidió aquí estamos aquí estamos hay mucha gente hay mucha gente que dice no hay competencia no señores esto es un canal de nosotros para nosotros hablar de estupideces aquí nosotros vamos a hacer los bucabiu lo estamos cocinando señores viene algo chulo con eso los bucabiu y nada señores vamos a chelchar Duany tú crees que está correcto lo que hizo don Miguel en público regalarle un penthouse a su hijo tú crees que eso está bien tú sabes Duany que es un menor de edad un chamaquito que apenas cumple 15 años sí yo creo que es una forma de dar el apartamento también a la mamá porque él vive con la mamá pero espérate 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 ellos están separados sí ellos están separados pero ellos viven juntos sí dale ella vive el niño vive con la mamá sí lo que pasa es que don Miguel no va a ser idiota de comprar un apartamento para que ella mude otro él se lo pone al nombre del muchacho para que ella no invente entonces tú quieres decir que él lo que es está comprándole un apartamento a Paola él le está comprando un apartamento tú el que vive ahí menos al tipo porque yo creo que con 15 años el niño no se va a mudar solo yo no lo creo no se va a mudar solo porque eso sería eso sería estar penalizado por la ley un menor de edad no puede vivir solo en una propiedad luego para que él es inteligente tú sabes que hay mucha gente que muchos padres que los que ponen las cosas a nombre de los hijos para que la mujer no venga bloqueando después se consigue un hombre y luego le quiten esa vaina y se queda el otro tipo con eso don Miguel lo aseguró le compró la casa del hijo y ya el hijo tiene su casa pero tú crees que está correcto vuelvo y te repito hacerlo público eso o sea era necesario que eso se hiciera público hay uno tú sabes que hay un show en Santiago todo lo que sea promoción para ayudar a ese show a llenarlo ya el show está casi vendido pero yo creo que don Miguel no necesita ese tipo de escándalo hermano o sea que tú entiendes que él no debió hacer público ese mismo no yo entiendo que no o sea yo no no sé el regalo está chulo está bien pero yo creo que bueno aparte aparte de los de los 50 mil dólares fue que le regalaron a la hija de esta americana acuérdate a Cardi B pero la niña tiene como dos años ya tú sabes 50 mil hay pa' qué o sea que aquí son como por moda la gente como que seguía de muchas cosas vale a mí me regalaron una cena en un jardín de gritar en la noche cuando yo cumplí pero fíjate que todo como que es por moda fíjate que Maluma a que no sea de las mujeres que estaban en su concierto la misma Cardi B le da un microfonazo a uno en estos días aquí los escándalos oye como son los contagios oye como son el rochita malo del estómago la mamillola también oye la diferencia de los escándalos que se arman y los escándalos como como chopos porque es otra cosa aquí los niveles de escándalos son como chopos ahora tú sabes que tú que me hablas de la mamillola que yo sé que no es el tema pero yo nunca había sentido que un país completo entendiera de que ella tiene que estar presa todo el mundo está contento sí sí claro tú no has visto a nadie quejándose de que ay da pena déjenla afuera y te voy a decir una vaina y ella está sujeta a chuparse un tiempito sí porque esto fue la medida de coerción lo chulo fue que ya tú puedes saber si una persona buena cuando su propio familiar le liquidan una prenda que estaban guardando ya tú sabes si ella es buena pero ahí yo veo al hermano que se ve que es más loco que ella el hermano está más tostado que ella ese está más tostado que ella pero bueno lo que pasa es mira que pasa Capricornio paga para buscar un sonido ahora tú me has dado tú me has dado una idea buena tenemos que hacer un ranking de la plataforma que mejor pagan hay pocas hay pocas que pagan sí pero pagan no pero que pagan a su talento y todo ya va todo incluido para poder extender el tema porque aparentemente según la estructura tú dirías que Santiago pero no hay hay empresas que pagan mucho más dinero porque por ejemplo yo me atrevo a decir ya lo vamos a soltar lo vamos a tirar ahora no 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 pero yo para después vamos a hacer un videíto con ese ranking pero yo creo Duany y yo estoy en varias plataformas pero la mejor empresa que paga para mí que yo he visto hasta ahora talento es la máxima para mí es más vámonos volados vamos a hacerlo ahora vamos a darle vámonos ahora dejamos lo lo del lápiz y los muchachos para después porque este tema este título está bueno la plataforma que mejor paga esa va a ser bueno ya esa va a ser según la estructura la gente diría el que mejor paga es Santiago Matías a los focos tú estás allá déjame hablar tú estás allá déjame hablar pero según lo que venimos viendo hacia atrás según Jessica Pereira versículo 26 a Jessica nada más le estaban pagando 25 mil pesos después le subieron a 40 después le subieron a 40 ahora veo que tú estás ganando 75 lo que pasa es ¿por qué a ti 75 y a Jessica 25 ya que estamos aquí porque lo mío es fuego lo que pasa Duany que acuérdate que me estaban ofreciendo en otra empresa y yo le dije a mí me están dando tanto en tal lado para yo poder negociar y ese fue el monto pero el problema hasta que él me explicó que Jessica estaba en un no es defendiendo porque sabes que yo lo mando al diablo a mí no me importa pero como que Jessica estaba como en un viejo contrato que ellos pagaban 30 40 esa era la línea y ya la gente que entraron nueva ganan un poco más él paga bien porque comparado a los montos de la televisión que tú y yo lo sabemos y que mucha gente lo sabe no pero ya tú lo estás comparando con la televisión acuérdate que estamos haciendo el ranking de la plataforma luego vamos a hacer uno de la televisión estamos en plataforma yo te voy a decir algo para mí yo que manejo los números a nivel de talentos la máxima que es un programa donde está el caro brito la mayoría de sus talentos ganan por encima de los 100 mil pesos pero que es una plataforma que no tiene como tanto auge como las otras de hecho Adoni tiene más auge y más seguidores y más reproducciones verdad que la máxima Adoni paga 30 mil pesos esa es la media a mí me daban 30 mil a Mamola no sé cuánto le daban es cierto es cierto que a mí le daban 50 tengo entendido y a la Torra 100 tengo entendido de esos monos o sea que después de Santiago Matías se puede decir que mejor pague Luis Nicol Poram porque supuestamente May Félix el fogón no sé lo demás de que gana ahí 60 mil pesos yo tengo entendido que eran 50 mil pesos que ella ganaba yo tengo entendido que eran 60 mil pesos o sea se puede decir se puede decir entonces que la que mejor paga es la que mejor paga es la máxima como tú dices luego Santiago Matías y luego Luis Nicol Poram a nivel de estructura a nivel de estructura la que mayor paga a nivel digital por la cantidad de empleados porque tengo entendido de que Jony y tengo entendido de que Ali David y que Gaby cobran un dinero fuerte ahí como cuánto como cuánto tira número Manolai por encima de los 100 mil y pico de pesos y anuncios cada uno si Santiago según tengo entendido como queda anuncio a mí me lo propusieron también que yo pueda meter un anuncio pero ellos están en radio ellos están en radio también te quiero decir algo hay personas que no ganan nada por ejemplo hay uno que ellos tienen en esto no es radio uno que va ahí que habla mucho disparate que va cuando no va a Ali David a ver que se le pega a ver que se le pega se va gratis por ejemplo como que gratis espérate como que gratis ese no Garia Costa ese no cobra nadie ese está de barrio de que por estar ahí de que por estar ahí pero él fue buscando él fue buscando vallas o a él lo contrataron porque que Manolai él fue lambiendo puesto ahí lo pusieron a ver que se le pega no creo que eso es raro pero ahí está ahí está Nabil que no cobra nada que es un lambocito de los fondos ey pero espérate Manolai que es otro tema espérate que después vamos a averiguar los sueldos de cada quien bueno lo que te quiero decir que como estructura digital él paga más porque él tiene muchos empleados tiene más de 100 empleados en esa estructura Santiago Matías sí sí porque pero tiene pero tiene pero tiene más empleados que un canal de televisión tú sabes por qué porque él tiene como 20 empleados solamente son lo del periódico digital tú sabes que él tiene un periódico digital y yo lo he visto y hay muchos empleados ahí y cada programa por ejemplo en el programa que yo estoy ahí somos cuatro que estamos en la cabina sí un productor un editor uno community manager y dos gentes de producción o sea hay 10 10 personas sí pero espérate pero esos son empleados para hacer un horario ahí me imagino que esos están para los demás programas no no necesariamente porque lo que pasa Eduani que el productor de nosotros que edita los programas y todo él tiene que ir de que termine el programa él se va lo edita saca los cortes modifican todo y se va ya hace su trabajo y en ese proyecto entra la gente de Sin Filtro porque grabamos en la misma cabina me imagino que si será la parte técnica será lo mismo el community manager cada programa tiene uno diferente porque tiene que irse a trabajar pero él tiene muchos empleados ¿qué pasa? la máxima paga bien a los empleados de tú a tú pero ellos son pocos ellos no son tantos no no son muchos como 10 personas creo que son bueno ahí pero yo creo que son más acuérdate que ahí supuestamente hasta chef hay conserje seguridad oye seguridad conserje el talento son como 5 los editores hay mucha gente ahí Manolay hay unas 15 personas y ellos vienen ahora con con otro con otro departamento que que es el que va a manejar la red que son como como 15 personas ah bueno ese programa paga muy bien tú sabes que el de Luizni tú lo dijiste Luizni tiene más de 20 personas porque Luizni tiene en editores tiene 3 tiene una parte del sonido yo cuando fui allá a una entrevista habían como 5 personas Luizni tiene como 20 empleados fijos que trabajan en la parte de la emisora y en la parte de él como figura y generan tanto y generan y generan tanto las plataformas digitales para tú emplear unas 15 o 20 personas quizás pagándole entre 50 y sueldo mínimo contéstate tú mismo que estás llegando ya que estás llegando no porque a mí no me está entrando ese dinero como para yo decir que hermano lave suelta Santiago arranca para acá sí pero tú estás empezando a ver los chiles y deja que en 3 meses como tú vas a estar burlado del maldito sistema si Dios lo permite no yo te voy a ofrecer más que a los foques de eso tú puedes estar seguro de que te voy a tener de que te voy a tener te voy a tener Duany entonces oye eso qué pasa ese programa paga bien tú sabes que Adonis paga bien no son tanto en Adonis son 5 3 son 8 personas y la tía que son 9 son 9 personas ahí la nómina de Adonis sobrepasa los 250 mil pesos una plataforma tiene nómina de 200 nos relaje sí Duany porque lo que pasa es que Adonis cuando yo estaba allá estaba generando entre los 7 mil 6 mil dólares mensuales él no estaba ganándose mucho él como dueño pero él lo que estaba era posicionando la marca para ver si podía ya generar y él tiene anuncios él tiene cuando yo estaba allá habían como 3 anunciantes y ahí cobraban como mil dólares mensuales los anunciantes bueno los anunciantes entonces con 5 mil dólares pagaba la nómina exacto y se quedaba con algunos 3 mil dólares para él que está bien porque eso es un trabajo pero le funciona porque es una plataforma que genera entre 10 mil y 15 mil dólares al mes en patrocina y todo eso tú sabes qué otra plataforma está bien qué otra plataforma genera dinero increíblemente que es de los primeros lugares el mañanero genera mucho dinero a nivel de a nivel de YouTube ¿verdad? no hemos mencionado el mañanero ¿verdad? Manolo tiene que estar ganando por encima de los 100 mil pesos mensuales por encima no, no más 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 pero más porque por 40 mil a mil nada más oye ya tú puedes saber y directo al show directo al show mamola de que ganaba 25 nada más en directo al show ganaba 25 y un anuncio según según él se llevaba como casi 40 y pico con el anuncio entonces ya para terminar este video otra vez repíteme la plataforma que más pagan en el calafón del 1 así por ejemplo de arriba para abajo el que más la que más paga es antes de que finalicemos hay que meter a Capicúa también porque ellos pagan bien yo vi un numerito bueno de Capicúa ellos pagan entre 25 a 35 mil 40 mil pesos pero ellos están en Radio Nacional Capicúa está en Radio Nacional dame un ranking un ranking no dime el orden de la que más pagan entonces mete a directo al show Capicúa y a todo lo que tú quieras yo quisiera ir Santiago la máxima no la máxima primero sí a nivel de personas la máxima Santiago no 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 dime sueldo vete la cantidad de personas dime lo que más están pagando a sus talentos bueno lo que pasa lo que pasa es que lo que gana mi hermana mi hermana Carol que es muy muy buen sueldo creo que es equitativo lo que gana Honey por eso me gustaría como como equilibrarlo ahí Santiago parejo nos vamos parejo ustedes son la máxima y a los foques pagan más esas dos y ahí para allá entonces le toca Luis del tercero ahí estaría Luis Nicol Porán luego de Luis Nicol Porán estaría como pago de una de una empresa estaría el programa de Adoni que paga muy bien a sus talentos estaría el programa de Wilson Sue directo al show directo al show y finalizar y no Mañanero 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 y directo al show eso sería la plataforma digital que mejor paga cuando decimos Santiago estamos incluyendo a los foques Music Group como todos los programas esa sería entonces la número uno exacto con todo Capicúa por supuesto Capicúa vamos a hacer un listado tenemos que hacer un listado y hacerlo en el análisis o coso ese listado de la plataforma digital es que mejores pagan eso es real exacto pues nada mi hermano tenemos pendiente lo del lápiz es verdad vamos a hacer un rey ahora de cuáles urbanos dominicanos artistas urbanos dominicanos llenarían el centro olímpico pero eso va a ser más adelante te parece vamos a darle vamos a darle vamos señores lo vemos y vamos a seguir con esto suscríbanse señores Manolay Music a tu mani el show de tu mani a tu mani un saludo